Con mucha alegría vamos a compartir con ustedes el tercer día de la novena que estamos rezando en honor a la Virgen del Carmen. Y en este día queremos compartirles cómo fue que la devoción inició en este país y se fue extendiendo. En el siglo XIII, el padre general de la orden carmelitana, San Simón Stock, tuvo una visión de la Virgen. Ella le entrega el escapulario del Carmen, un hábito en miniatura que representa la protección de la Virgen María para quienes lo reciben con devoción. Esta devoción llega a Chile con los primeros religiosos de la orden de San Agustín en el año 1595. Pero es en 1643, en Penco, donde la orden funda la primera cofradía en su honor. Es así que debido al impulso suscitado por la orden, gracias a la llegada de la orden carmelitana al país, que la devoción a la Virgen del Carmen se difunde progresivamente por todo el territorio nacional. En la independencia, la devoción a nuestra madre adquiere una gran fuerza en el pueblo de Chile. El general Bernardo Higgins se refiere a ella como la protectora de Chile. Durante la guerra del Pacífico, se consolidó aún más la devoción a la Virgen del Carmen en todo el país. A pedido del pueblo chileno, el Papa Pío XI, la nombra Patrona de Chile en el año 1923. Es coronada oficialmente en el Parque Higgins el año 1926 como reina de Chile ante una gran multitud de peregrinos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por haber elegido a este pueblo, por habernos dado a nuestra madre, la Virgen del Carmen, como patrona. ¿Verdad? Ella es la que está al pendiente, ¿verdad? De nuestro país, como lo decimos también en la oración final que rezamos en su honor. Ella es la que nos defiende, ¿verdad? De los terremotos, de las epidemias, de todas las cosas que pueden hacernos mal. Así es que vamos a seguir orando a ella y vamos a dar inicio en este tercer día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico, me alcances de tu Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para mayor gloria de Dios y el bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos. Vamos a iniciar el rezo del Santo Rosario. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que el día de hoy vamos a rezar son los misterios luminosos. Primer misterio luminoso, meditamos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Primer misterio, meditamos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues eres nuestro consuelo y medianera con Dios. Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Segundo misterio. El primer milagro de Jesús en las bodas de Cana. El primer milagro que Jesús realizó se hizo en un ambiente festivo, en una boda y por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Ella, si bien no fue la que transformó el agua en vino, pero ella, nuestra Madre, es la que intercede por nosotros. Jesús, aunque estaba decidido a que no iba a ser ningún milagro, y sin embargo, por pedido de la Virgen, Él estuvo dispuesto a realizar su primer milagro. Ahí tenemos que importante es la intercesión de nuestra Madre. Por eso, sigamos rezando con mucha fe, sabiendo que nuestra Madre, la Virgen del Carmen, intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Tercer misterio luminoso, Jesús anuncia el reino e invita a la conversión. Nosotros decimos una ejaculatoria muy bonita, que tu reino de amor y verdad llegue pronto a toda la humanidad. Ese sea el deseo de nuestro corazón. Pidámosle a la Virgen Santísima que la palabra de Dios se siga anunciando, que el reino de Dios siga llegando a los corazones, los transforme en auténticos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues eres nuestro consuelo y medianera con Dios. Ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. En el cuarto misterio meditamos la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor ante algunos de sus apóstoles. Jesús nos ha dicho en el Evangelio que es necesario que seamos luz. Jesús nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Y seremos luz en la medida que vivamos conforme la voluntad de Dios. Seremos luz en la medida que demos amor a los demás, que dejemos el egoísmo, el odio, la envidia, el rencor, y esas cosas que nos dañan en el corazón. Ahí podremos dar luz para la vida de los demás. Y Jesús también nos dice, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Al contrario, se le pone en alto para que alumbre a todos los de la casa. Jesús quiere que hagamos brillar esa luz que Él ha encendido en nosotros porque lo conocemos, porque estamos bautizados, porque somos cristianos. Tenemos una gran luz para poderla compartir con los demás. No la tapemos en un cajón, dice la palabra. Y ese cajón es la vergüenza, es la pereza, es el que dirán los demás. Eso tenemos que dejarlo a un lado porque nuestra misión es muy grande. En un mundo donde hay tantas tinieblas, estamos llamados a hacerlos. Pidamos eso a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, con este misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Salva a tu pueblo que clama a ti. Quinto misterio, meditamos la institución de la Eucaristía. Jesús, al instituir la Eucaristía, nos cumple una promesa que Él había dicho un día, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es importante que nosotros valoremos este gran don, que nuestro Señor Jesucristo nos hace como una muestra de su gran amor por cada uno de nosotros, alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, para que nosotros, en este camino de fe, en este camino que todos estamos de conversión, de ser cada día mejores, Él nos alimenta, no nos abandona, Él está con nosotros, para que perseveremos siempre en el bien que espera de cada uno de sus hijos. Que nuestra Madre Santísima nos ayude a crecer en fe, y que este sacramento de amor, que es para nosotros, lo sea realmente, un sacramento del cual nosotros estemos sedientos, hambrientos, necesitados, y obviamente, que también tengamos esa disposición de adorarlo cada vez que tengamos oportunidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues eres nuestro consuelo y medianera con Dios, ruega, Señora, por nosotros, Virgen del Monte Carmelo. Tercer día, oh Virgen del Carmen, María Santísima, te ruego, Señora, me alcance, sea mi alma, templo vivo de la majestad de Dios. Adórnalo de todas las virtudes, donde él habite siempre amado, adorado y alabado por mí, sin jamás le ocupen los afectos desordenados de lo temporal y terreno. Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Oh Virgen Santísima del Carmen, llenos de la más tierna confianza, como hijos que acuden a la protección de su madre, nosotros venimos a implorar una vez más los tesoros de misericordia que con tantas solicitudes nos ha siempre dispensado. Reconocemos humildemente que uno de los mayores beneficios que Dios ha concedido a nuestra patria ha sido señalarte a ti por nuestra especial abogada, protectora y reina. Por eso, a ti clamamos en todos nuestros peligros y necesidades seguros de ser benignamente escuchados. Tú eres la madre de la divina gracia, conserva pura nuestras almas, eres la torre poderosa de David, defiende el honor y la libertad de nuestra nación, eres el refugio de los pecadores, troncha las cadenas de los esclavos del error y del vicio, eres el consuelo de los afligidos, socorre a las viudas, a los huérfanos y a los desvalidos, eres el auxilio de los cristianos, conserva nuestra fe y protege a nuestra iglesia, en especial a sus obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos. Desde el trono de tu gloria atiende a nuestras súplicas, oh madre del carmelo, abre tu manto y cubre con él a esta república de Chile, de cuya bandera tú eres la estrella luminosa. Te pedimos el acierto para los magistrados, legisladores y jueces, paz y piedad para los matrimonios y familias, santo temor de Dios para los maestros, inocencia para los niños y para la juventud cristiana una educación. Aparta de nuestras ciudades los terremotos, incendios y epidemias, aleja de nuestros mares las tormentas y da la abundancia a nuestros campos y montañas. Sé tú el escudo de nuestros guerreros y el faro de nuestros marinos y el amparo de los ausentes y viajeros. Sé el remedio de los enfermos, la fortaleza de las almas atribuladas, la protectora especial de los moribundos y la redentora de las almas del purgatorio. Oye pues, reina y madre clementísima y haz que viviendo unidos en la vida por la confesión de una misma fe y por la práctica de un mismo amor al corazón divino de Jesús podamos ser trasladados de esta patria terrenal a la patria inmortal del cielo en que te alabaremos y bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Carmen en reina de Chile salva a tu pueblo que clama a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos cantando con mucho amor a nuestra madre. Virgen del Carmen Dios te salve María del Carmen en reina flor estrella que nos guía hacia el sol del Señor estrella que nos guía hacia el sol del Señor del Espíritu Santo. Amén.